¿Qué saldrá al fin? Uno va a oriente, otro a occidente, pierden lo principal y lo partan con la masa de lo anecdótico, al cabo de una hora de tempestad no saben lo que buscan, el uno está abajo, el otro arriba, el otro a un lado, ¿Quién? La emprende con una palabra y una similitud, ¿Quién? No sabe lo que ya arguyen de tan lanzado como está en su carrera, y piensa en seguirse a sí mismo, no a vos, ¿Quién? Sintiéndose con los riñones al descubierto, teme todo, niega todo, Mezcle y confunde desde el principio todo el razonamiento, o, en lo más fuerte del debate, se enoja haciéndose el mudo, por una ignorancia despechada, fingiendo un orgulloso desprecio, una necia modestia que huye de la querella. A éste, con tal de golpear, nada se le da cuanto se descubre, al otro cuenta sus palabras y las pesa por razones, aquel no emplea más que la capacidad de su voz y de sus pulmones, he aquí a otro que concluye contra sí mismo, Y éste, que os ensordece con prefacios y digresiones inútiles, Ese otro se arma con puras injurias y busca discusión sobre Alemania, para librarse de la sociedad y conversación de una mente que le abruma. Este último nada entiende del fondo, Más sostiene acorralado dentro de la prisión dialéctica de sus cláusulas y con las fórmulas de su arte. Muy bello fragmento, ¿no? ¿Hacia dónde vamos cuando discutimos? Creo que esa es la esencia de... Claro, uno... Generalmente a mí me pasaba eso cuando me emborrachaba y, claro, tenía una idea fija, y lo que muestra Montaigne aquí es muy especial, porque dice hasta qué punto uno está, pues, predispuesto para seguir una idea hasta el final de lo que puede, ¿no? Y, claro, esto en el campo, pues, intelectual, en el sentido en que, claro, solemos expresar ideas, solemos expresar sensaciones, pero hasta qué punto uno estaría dispuesto a morir por una idea, ¿no? Creo que eso es lo especial, lo bello del fragmento, porque muestra cómo las discusiones generalmente, pues, no acaban donde deberían acabar, ni siquiera continúan el trayecto que deberían continuar siguiendo, ¿no? Es decir, cuando uno conversa de manera, pues, con gestos de profundidad, por así decirlo, no encuentro otra palabra. Es decir, o sea, poniendo la cara por la idea que uno está expresando, digamos, ¿no? Poniendo esa manera tan obstinada y al mismo tiempo obsesiva de querer que esa idea vaya y le dé al otro una suerte de patatús, ¿no? Una suerte de revelación. Los franceses dirían boulevard somente, ¿no? Que es como una palabra que ellos utilizan para decir esto. Es demasiado chocante, demasiado bueno, demasiado expresivo, demasiado precioso, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me impresiona de la escritura de Montaigne, porque, claro, él escribe cada estación, ¿no? Dice, uno va al oriente y el otro occidente. Entonces, claro, sin embargo, los dos están en la misma conversación, ¿no? Entonces, es como que los dos están viendo el discurso del otro, cómo discurre y se alejan, ¿no? Se alejan así como que un montón, pero en el mismo sentido, ¿no? Eso sería algo muy extraño. Últimamente no he tenido conversaciones tan densas sobre algún asunto así, ¿no? Es decir, de que me lleve tajantemente a censurar o bien tajantemente a irme a mi rincón de comodidad, digamos, ¿no? Es decir, no me he encontrado alguien que ponga en mis calabales las ideas que yo tengo desordenadas, ¿no? Porque también hay mucho del orden aquí de... Como Montaigne dice, claro, todas estas ideas que vos dices están bien por un momento, pero puedes mantener el ritmo de eso. No es una carrera propiamente en la que te cansarías, ¿no? Sino una especie de maratón, esa metáfora que siempre anda por ahí, ¿no? Entonces, el maratón es que puedas discurrir con las competencias que son, pues de alguna manera en sintonía con tu propio ser, ¿no? Creo que eso es algo que Montaigne lo recalca muy bien con este fragmento, porque después de todo habla de gente obstinada, gente que está, pues, uno que se queda mudo, digamos, ¿no? Dice así como que ahí imaginamos la sorpresa de este tipo, ¿no? Imaginamos la sorpresa de por qué se está quedando así, digamos. Es porque en la conversación alguien ha expresado algo tan específico o puede ser bello o puede ser útil o puede ser inteligente o puede ser, bueno, alguna de estas cosas. Y justamente ese efecto, ¿no? De ese golpe, que no es un golpe, ¿no? Es un discurso y eso le da al arte su fuerza, ¿no? Es muy hermoso. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan de este fragmento? Ojalá que piensen también ustedes cómo se comportan el día a día, ¿no? Y cómo, si tienen, o si han tendido este tipo de conversaciones. Yo quisiera que me lo cuenten en la caja de descripción. ¿Cuál ha sido la idea que estaban disputando o algo por el estilo, no? Yo, como, si tuviera un ejemplo ahorita, ahorita no tengo un ejemplo exactamente. Pero sí, cuando yo solía beber y era joven, porque ahora tengo no sé cuántos años, pues tenía este tipo de discusiones.